antes de comenzar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones te invitaré al servidor de discord pokemon go hack se maneja información sobre el juego también soporte para ellos y para android también te voy a invitar al servidor de discord pokehook coordenadas ya que tiene el mejor bot de coordenadas para pokemon de pvp ahora si entra el vídeo y muy buenas a todos gente de youtube bienvenidos aquí al canal estamos con otro vídeo sobre pokemon go y bueno mi gente en esta ocasión les voy a enseñar un truco o forma para capturar todos los pokemon oscuros que deseen en cualquier parte del mundo sin necesidad de cold out me explico estamos jugando en un punto x o en su ciudad estamos farmeando en ese lugar y salen porque para rocas en otros lados queremos farmear porque para rocas ya sea por la medalla o por obtener algunos pokemon oscuros siempre saltamos combatíamos más no capturamos el pokemon por el tiempo de cold out en esta ocasión vamos a poder combatir y capturar al pokemon sin ningún tipo de problema ni riesgo de baneo así que vamos a comenzar lo primero que vamos a utilizar pues obviamente va a ser el radar que les haya mostrado en el vídeo anterior para las porque para roque que pues el link va a quedar aquí en descripción y pues obviamente lo que sería el pokemon go junto con un joystick ya sean root pueden ser pejechar ya que pues funcionaría sin ningún tipo de problema primero voy a ejecutar el pokemon go en una ubicación a lo voy a ejecutar en una ubicación aquí en mi país ok ya estamos aquí dentro de crecida del juego vamos a tener actividad en este lugar vale que es bogotá colombia que como pueden ver no aparece lo que la bolsa está llena vamos a esperar a que nos aparezca un pokemon para atraparlo listo aquí ya estábamos a intentar capturar a este rápidamente vamos en cancelar porque no quiero la r plus y nada que se le parezca ok entonces vamos a capturar a este pokemon dice que se escapa entonces esperemos un poco vamos a ver si esta vez se deja capturar vamos a intentarlo de capturar rápida dice listo capturado te vamos a hacer la validación primero les voy a mostrar aquí en donde está el pokemon recientes verificar que el pokemon se capturó en bogotá colombia efectivamente bien ahora qué vamos a hacer vamos a entrar a lo ahora sí a lo que sería el y vamos a irnos al radar que les haya mostrado en el vídeo anterior de pues el radar para las porque para rocker aquí ya lo tengo utilizándolo y por ejemplo voy a ir por esto seleccionamos acá damos google maps nos va a llevar directamente google maps para poder tomar lo que son las coordenadas ok vamos a esperar a que nos cargue nos detecte como tal dichas coordenadas tenemos un poco vale ya nos apareció como tal la ubicación aquí algo muy curioso y es algo de pronto tío eso para la mayoría y es tomar las coordenadas como lo hacemos tenemos que presionar encima de punto rojo mantener presionado para que las coordenadas nos aparezcan en la parte superior pero si ustedes notan el punto se va a correr un poco entonces ustedes tienen que calcular en el primer lado que está antes yo voy a seleccionar aquí como pueden ver no me va a seleccionar las coordenadas entonces debo seleccionar otra vez el punto rojo lo voy a devolver un poco a donde estaba actualmente al principio y así sucesivamente con el fin de dar con la ubicación hasta que nos deje tomar como tal las coordenadas puede tardar hasta cinco o seis veces pero pues se deja al final como pueden ver intento no moverme mucho del punto para así lograrlas tomar a ver tampoco vamos a ver aquí en la mitad listo aún no es lo único tedioso que tiene pero bien aquí ya las puedo tomar las coordenadas vamos en copiar y nos vamos a devolver a lo que sería el pokemon go bueno acá se me reinicio vamos a esperar a que cargue de nuevo vale ya entre a lo que sería el juego aquí de nuevo no he puesto las coordenadas como para que se den cuenta le voy a dar acá en teletransportar estamos en aceptar nos dice que el call down son 100 minutos 120 minutos porque obviamente es otro país no entonces aquí tenemos paciencia que nos aparezca como tal lo que es todo si recuerden que pues suele tardar un poco cada vez que nos transportamos bruscamente dentro del juego le damos tiempo que aparezca los pokemon las porque para vamos a estar de pronto un poco retirado de la porque para roque pero por lo que les decía dentro del google maps pero nada grave listo entonces vamos a esperar a que nos aparezca vale ya no salieron aquí los pokemon vamos a voltear un poco y como pueden ver la porque para hacer un poco esto por el marcador que hayamos que les mencionaba listo vamos a acercar a lo que sería la porque para roque obviamente los que tienen root pues solamente el premium pokemon expreso les va a permitir les va a permitir pues ganar automáticamente en este caso ustedes no van a girar la porque para ok esto para no generar el soft man simplemente vamos acá en la x nos va a aparecer para combatir con el recluta si le vamos a dar en combate obviamente pues seleccionamos nuestros pokemon y le vamos a ganar rápidamente yo voy a quitar el combate para hacerlo un poco más más corto vale aquí ya derrotamos como tal entonces lo que vamos a hacer es bueno esperamos a que nos dé la recompensa y toda la cuestión normal hasta que nos lleve a lo que sería la captura del pokemon vale hasta aquí no hemos generado lo que sería cold out vale no lo hemos generado ahora en esta parte que es lo de captura es donde nosotros no podemos capturarlo en este lugar porque porque pues anteriormente estamos jugando lo que sería en bogotá colombia cierto entonces que hacemos vamos acá a lo que dice el mapa del pechichar hoy yo sé que ustedes utilicen y nos vamos a devolver al lugar al que estábamos jugando entonces en este caso yo lo tengo aquí lo que sería en favoritos por ejemplo le puse casa lo voy a poner acá le damos en teletransportar y aquí ya podemos arrojar lo que sería la valla y capturarlo sin ningún tipo de problema vale vamos a probar vamos a ver acá dice que se escapó pero pues supongo que es porque pues es un snorlax es un poquito más complicado de capturar y pero no quiero pausar el vídeo para que se den cuenta que si se va a capturar sin ningún tipo de problema entonces le voy la valla vamos a intentar le dar un tiro mejor que tiene excelente vamos a probar y acá me apareció como pueden ver que se va a capturar este método recibía el nombre de método alan vale anteriormente estamos hablando de 2016 2017 que pues lastimosamente fue parchado y ya no se puede utilizar este método con pokemon salvaje pero como vieron con las porque para roque sí que se puede y sin ningún tipo de problema vale entonces voy a hacer otra prueba para que lo vean y como pueden ver ya estoy aquí en bogotá colombia ya puedo girar las porque paradas sin ningún tipo de problema tenemos un segundo que acabo de aparecer como tal vamos a mirar dice un 20 más tarde de un segundo bueno ponemos con un pokemon porque pues a veces son bugs como tal del de aquí del juego como está listo tu bolsa está llena listo ya sea que otra vez lo que sería en bogotá colombia voy a devolver al radar vamos a tomar otra porque para roque y vamos a volver a hacer lo que sería el intento vale ya estamos aquí en el mapa vamos a esperar a que nos aparezcan las porque para roque vamos a ver por ejemplo con un tipo dragón por ejemplo a ver tenemos que que parezca vale aquí ya está entonces vamos a tocar lo que para roque del tipo dragón mapas aquí va a pausar rápidamente como para sacar las coordenadas y no alargarme más ya tengo las coordenadas voy a volver al juego ok ya estamos de regreso en el juego vamos a poner lo que serían las coordenadas teleport que le transportar y vamos a lo que sería la siguiente porque parada rocket vale lo mismo esperamos a que cargue vale ya nos cargó como pueden ver salió un poco más cerca debido a pues lo que les decía de google maps a deshacer frente vamos a ver listo ya estamos aquí en la poque parada roque recuerden no deben girar la poque parada para no generar el software simplemente aquí en la equis vamos a volver a compartir rápidamente con este y regresamos ok ya ganamos aquí de nuevo vamos a recibir lo que son las recompensas otra vez colgo estelar tal listo vamos a lo que sería la parte de captura y hacemos exactamente lo mismo nos vamos a devolver al lugar en el que estamos jugando para no generar lo que sería este cold down entonces mi caso favorito si ustedes tienen las coordenadas simplemente las pegan me voy a teletransportar ok ya estamos acá vamos a dar una valla como para hacerlo más rápido la captura vale vamos a capturarlo a ver qué pasa ups error 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 que vamos a ver dice que se escapó vamos a darle trabajo lo que pasa es que como son pokemon así algo raritos llamémoslo de esta manera entonces pues son más duros de capturamos a la valla ahora como para hacerlo más rápido porque queremos la pokeball tiro bien y nos dice captura como pueden ver podemos transportarnos a cualquier parte del mundo con cualquier porque para roque simplemente nos devolvemos y podremos capturar al pokemon sin ningún tipo de problema ahora se preguntarán yo lo capturó en bogotá colombia en mi caso en donde sale que fue capturado obviamente nos va a salir en el lugar que lo encontramos aquí como pueden ver capturado el de al rey para el derrotar al recluta rocket en nueva york eeuu y desde me volvió a colombia pero aún así me aparece con esa fecha esto como para que lo tengan en cuenta ahora si ustedes ya desean es parmear polvo estelar ganándole a los reclutas rocket pues simplemente batallan batallan pero no tienen que devolverse y no tienen que capturar el pokemon y eso es en caso de que ustedes ya quieran es tener muchos pokemon oscuros como decía al principio del vídeo es un trucazo vale que pues espero no sea parchado al igual que fue parchado el método con pokemon salvajes sin embargo pues espero les funcione si tienen dudas aquí como siempre en los comentarios no olviden dejar su like suscríbanse en activen campanita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo vídeo